La libertad, el respeto y más que la tolerancia, porque a veces se habla solo de tolerancia, es la inclusión y la erradicación de cualquier forma de discriminación. Yo he notado que se ha abierto más el acoger a la comunidad en muchos lugares, en especial como laborales, porque antes se notaba más que las empresas o los establecimientos no estaban tan abiertos a tener a gente de la comunidad y eso lo he notado como un cambio, ya que hay muchos lugares, ya sea inclinados hacia la comunidad, parte de la comunidad y muchos otros que abiertamente la aceptan y la apoyan, hacen que todos se sientan incluidos de alguna forma, que no haya esa barrera de discriminación ni de prejuicio y siento que así la mayoría, si no es que todos, se sienten más seguros. Nosotros tenemos que vernos siempre como iguales, mirarnos a los ojos como iguales, independientemente de nuestras decisiones, de nuestro origen, de nuestra orientación, de nuestra religión, los mexicanos y mexicanas somos iguales. Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!